y tempranito una de las delicias del mercado bueno miren que es porque me quedé con la boca abierta bueno señores la verdad es buenos días familia miren si me vengan para camarita vamos a comprar miren si me ven un poco así porque me quedé con la boca abierta enfrente el ventilador y algo afónico pero ya estamos tomando ya estamos tomando así que tecito y todo lo demás que es con nosotros porque hoy vamos a hacer algo muy rico señores y vamos a ver de qué sale el video una de las delicias del mercado buena miren que de fue la gran utilidad viejo rico rico que vale madre 3 por 1 dólar démele un dólar de a este miren miren ah muy bien gracias señor que quiere ¿Qué quieres? ¿Tamales o torta? Coma torta ¿Qué quieres? ¿Cuántas? ¿Tres por un dólar? ¿Y usted viejito? Tres tortas Agárrelo ahí con tu hija Vaya a comer Sí Vamos Vaya el nuestro Vaya muñeco ¿No crees que son mi hermano? No crees que son hermanos somos Vaya miren tres Y miren vamos a ver Yo voy a querer tres también ¿Torta o tamaño? Miren señores ¿Puedo ver los tamales? Qué rico Miren los tamalitos señores Miren cuántos años tiene de vender usted Ay son como 30 años 30 años Yo vengo de todos los títulos Cuénteme que venden ¿Qué venden? Samalitos, saco velote, los quel bros, sancho chado Vaya frita, sal fechada Salfijón, chiyacayote, camote Y a qué hora venden eso Madre para sabernos Yo no tengo hora Yo salgo temprano Y a veces a las nueve ya traen Pues ahorita ¿Ahora después de eso qué hora traen? Yo a la mañana Y mañana que traen Saco velote bueno regálenme un dólar de la más doradita porque no hay imagínense con cuatro dólares compartimos con los amigos y ellos van a comer y todos vamos a comer rico y vamos a seguir con más y fíjate que yo insisto con algo visto no tenemos pero más la vida no pasamos somos como el sope comiendo de todo pero volando alto mire y linda está comiendo allá también no me miren la verdad es que miren qué bello señores o sea con el motivo para que mira que vamos a mostrar mira de delicia señores miren qué rico por cita del otro y los señores que quien más auténtico esto estar en el mercado colón con menos de una tortita de lotes y un café y con los amigos que más famosos con los amigos de base la bonito así que miren que bello señores por cariño qué rico qué rico uno te va a comer tuyo bien ya ya vos preguntarles a los amigos en estados unidos si no añoran esas tortitas ustedes allá y aquí baratas allá te valen 5 dólares cada tortita 3 por 1 dólar 3 por 1 dólar 35 centavos qué rico y un café aquí todos le hacemos la cauda para todos miren de repente cayó el café es que no es que veo el mercado me comentaba el brother aquí de que aquí a veces cuando no cuando algún alguien no tiene que comer entre todos reunimos así que este vídeo se va a llamar vine al mercado buscando una cosa me parqué en el carro pero después ya no me parqué luego encontré a tolia y después encontrar tortitas y por qué le pones tan largo yo le pongo así a todos mis vídeos no me miren qué rica esta tortita ve señores miren ve de elote señores es que tan sabrosa es rico señores ya ves ya que no hay falta tener mucho dinero para disfrutar así que escucha balas de cito gente ya estaba comiendo ahí en el mercado en el mercado mira yo 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 le digo yo le digo a las personas los que tienen los que tienen novia que las traigan a comer al mercado si te lees si te lees fuchis no es la indicada si bueno amo esas esas son 25 mascarbiettes no quiero nada aquí ofrecemos de todo o sea así que miren la verdad es que es de lo bueno no yo digo que si una vista te viene aquí y te hace el fuchi una lindica de avión porque en la vida no todo el tiempo va a estar bien van a ver escasez y si y si tener una mujer que sólo la han dado cargando con lujos en el primer escasez este va a ir que va a ir continúa juju por allá y vos valiendo si entonces no hay muchas veces lo yo creo que la mujer es el empleado así pero la gente del mercado las elementos y esto es cierto si hay gente que las tienen de menos muchas veces aquí o del mercado pues va a ganar muchas veces correcto correcto pero lo que hablamos el tema de ahora se trata los amigos paposos del mercado son guapos casémonos con ellos así que el nombre de la verdad es que si uno en la vida pasa de todo entonces pues data a los que no están casados si buscan una mujer materialista pero no sirve a papá se acaba la poneda y mi papá me decía una cosa cuando uno no sufre para obtener las cosas uno hace fiesta cuando no cuestan las cosas y cuando cuestan las cosas uno la valora la valora mamá te digo yo porque así me pasaba a mí antes bueno gran gran ejemplo tu hermano a vayas de su hermano hoy está clases a toda la universidad y aquí vendiendo papas de papas y después soy un papá miren el hermano de él de que graduó ingeniero de sistemas informáticos ingeniero de sistemas informáticos y máster y aquí vendiendo papas que lo han visto conmigo vendiendo toallas vendiendo todo miren el esfuerzo del maitrito ahí veis con la gloria y honra para nuestro señor ya ven ya ven que lindo es que si el salvador señores historias de los mercados donde nadie la quiere contar pero seguimos comiendo desde que ahorita dice que no quiere parar y va por un doctorado y sigue sigue y bueno quiere esforzar martes yo lo conozco un gran ejemplo es un gran ejemplo así que vamos a seguir comiendo señores y ya seguimos con más bueno señores la verdad es que de la nada salió el desayuno señores y qué rico ya llevo panes es que miren que aquí en el mercado aquí en el mercado 1 más señores que aquí en el mercado por comer no se aflige uno que cualquiera le regala a uno mira acabo de comerme una tortita rica ya la has probado ya que la venieron la señora que delicia va así que por eso uno no aguanta hambre miren qué bonito lo que está haciendo ella haciendo el arreglo de las verduras de las verduras así que miren como les digo guau de verdaderamente yo me quedé sorprendido porque qué rico es que qué rico señores y tempranito pensaba ir a comer otra cosa yo pero al final comimos con los amigos de las papas y ahí están los cuchillos mire ve esa chita esa chita que vale está bien chile y está filosa tú 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 y ya voy a regresar si no se chita así a mí que me gusta cocinar gracias así que señores aquí andamos señores comiendo disfrutando y como les digo hay que ser auténticos hay que ser como les digo reales para las mejores personas siempre están a veces en estos lugares y es que me miro negro aquí no y no así que apoyamos lo yo siempre ando buscando apoyar a esta gente porque últimamente los mercados han estado vacío así que no hay rubia vamos a iniciar en fin así que andamos caminando por estos lugares bonitos bueno y no tanto va pero para que usted disfrute señores de este bien para hacerla bonito ahí salieron tómele una foto dice aquí andamos así que pues ha sido un gusto señores haber estado con ustedes yo voy por aquí y me voy a meter aquí no hay salida lo que meter porque ya una misión ahorita en misión especial llevo así que quédense con nosotros y pársela bonito bueno señores y me voy a despedir de este vídeo con usted todavía cargo por ahí señores bendiciones a todos ustedes miren que estamos desde temprano llevándole este videíto que rico recuerde señores apoyar a esta gente y pues se pasan momentos bonitos aquí se pasan momentos bonitos y y pues a ver cómo cómo le seguimos dando desde muy temprano miren también el bus para huachapán la muchacha está veniendo tortillas el ambiente está tranquilo tranquilo pero bonito así que para ser la bonito i i